¿Cuál es la oportunidad de aportar muchísimo? Pueden aportar muchísimo porque nosotros tenemos la fortuna de tener una experiencia muy multidisciplinar, dadas las condiciones climáticas, la cultura de nuestro país, la forma de estructura de gobierno que tenemos, y eso nos hace que tenemos una experiencia tremenda de colaboración, de tecnología, de aplicación de la tecnología y, en nuestro caso, de mantenimiento y operación de todos los servicios de carácter urbano del agua. Por un lado, la gobernanza. España es uno de los países que tiene quizá la ley más antigua de aguas y una tradición tremenda en gobernanza, el modelo de gestión por cuencas hidrográficas del recurso. Y en los últimos años, pues tenemos una capacidad y un expertise muy importante en tecnologías muy eficientes, buscando siempre el dotar a la población de los servicios básicos, es decir, desalación, reutilización, incluso depuración de aguas residuales, en España se ha hecho muchísimo en los últimos 25 años y tenemos una gran capacidad tecnológica. Bueno, yo creo que quizás se podía haber hecho más, se podía haber hecho más, pero las empresas españolas están bastante implantadas. Tenemos muchas experiencias en casi todos los tamaños, además, de empresa, en casi incluso las formas diferentes de empresa, en modelos públicos, en modelos privados, es decir, que estamos bastante implantados. Es verdad que hay algunos retos que hay que solventar y, por lo tanto, hay un futuro verdaderamente brillante, espero, en este campo. Pues sin duda van a aumentar muchísimo las colaboraciones entre los diferentes operadores de servicios, entre las empresas tecnológicas, entre las empresas constructoras. Las circunstancias económicas de carácter mundial, la limitación presupuestaria de los estados, hace que poco a poco la necesidad de intervención de empresas con capacidades financieras, con capacidades organizativas de desarrollo, etc., se van a ir imponiendo y vemos un futuro muy interesante. Es verdad que, además, llevamos una historia relativamente larga, una tradición de colaboración con sus éxitos, con sus pequeños fracasos y eso va a ayudar a que en este nuevo impulso, sin duda, se equilibre todo y tengamos un futuro en este sentido muy interesante. Bueno, Aeas, al final, es una asociación de operadores. Casi tenemos la misma edad, como decían ahora, que el CAF. Tenemos 42 años de experiencia como empresas operadoras y entendemos que el aglutinar los diferentes modelos, las diferentes formas de hacer y tal, puede ser muy interesante para otras asociaciones en Latinoamérica que tengan interés en conocer cómo se hacen aquí las cosas, cómo hemos desarrollado nuestras actividades, cómo hemos dado esa seguridad a la ciudadanía para tener recursos y poderlo utilizar. Y, por lo tanto, creo que esa transferencia de conocimiento, ese intercambio de experiencias es muy importante como asociación. Gracias. Gracias. Gracias.